Desde 2011, China ha abierto 51 nuevas líneas ferreas de carga que conectan varias ciudades chinas con 11 países europeos y asiáticos. Esta red es crucial para incrementar la conectividad y el comercio entre China y el resto de Eurasia. Recorramos miles de kilómetros por todo el país para visitar cuatro de los centros ferroviarios más importantes de China y comprobemos la enorme actividad de sus servicios de carga. En el primer episodio de este reportaje de dos partes viajaremos a Ibu, en la provincia oriental china de Zhejiang, y a la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro del país. Estas dos regiones registran un flujo constante de bienes que entran y salen de China. Ibu es famosa por su negocio de exportación de productos pequeños, mientras que Wuhan es un corredor vital para las importaciones europeas. Desde Ibu, en el este de China, a la capital de España, Madrid, este tren transcontinental tarda unos 18 días. Su recorrido de 13.000 kilómetros es el más largo de las ocho rutas de carga que salen de Ibu, el mayor centro del mundo para bienes de pequeño tamaño. Ibu, con 1.200.000 habitantes, atrae a comerciantes de todo el mundo que buscan exportar productos chinos. Desde agujas a cintas, cuenta con millones de pequeños artículos de uso cotidiano e involucra a casi 200 países. Tradicionalmente, la mayoría de las exportaciones de Ibu van a países de Oriente Medio y África. Las autoridades señalan que la red ferroviaria de carga de China ha ayudado a abrir más destinos comerciales en Asia Central Europa y que acorta en dos terceras partes el tiempo de viaje en comparación con el transporte marítimo. Ofrece una alternativa para los comerciantes que desean pagar tarifas algo más altas por envíos más rápidos. Para ahorrar tiempo, son importantes mejores infraestructuras portuarias y procesos aduaneros más rápidos. En cuanto ponemos el sello de aduanas en un cargamento, significa que ha pasado por todos los procesos de supervisión y que está reconocido por el gobierno chino. Puede salir de China sin otros procedimientos. Mientras que las rutas de Ibu conectan el este de China con Europa, Wuhan sirve de puerta para productos que viajan a China o salen del país. Esta red ferroviaria de carga no solo envía productos chinos a países europeos y asiáticos, sino que trae bienes de Europa a los consumidores del centro de China. Leche bielorrusa, vino francés, queso mantequilla de países europeos se pueden almacenar en los contenedores especiales refrigerados de este servicio ferroviario. En febrero, el primer ministro francés, Bernard Kasenov, visitó Wuhan y probó vinos transportados en el primer tren de carga que salió de su país hacia la región central de China. Las compañías que tienen requisitos especiales, como fechas de caducidad y tiempos de transporte, o quienes son sensibles a los cambios del mercado, serán más competitivos en el comercio internacional, ya que ahora los trenes de carga pueden satisfacer mejor sus necesidades logísticas. Desde que se inició este servicio ferroviario en Wuhan, hace cinco años, más de 450 trenes llenos de productos han viajado desde China a diversos destinos de Europa. CGTN en español.